Y ahora sí, llegó el Sahúl, año 97, buenas noches, con el Señor, suave, solecito, Y que venga, que vengas y ya, todo el día, 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 ¡Gracias! 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 Suena mal, despierto y caballar ya ¡Banía! ¡Acominza se va! Quizás suele, suele chico ¡Banía, panía, 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 panía! ¡Banía, panía, panía, panía! Y el famoso ¡Víganme, grita, víganme, grita! ¡Y caballar ya! ¡Adiós! 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 ¡Gracias González! ¡Siempre contigo! ¡La mujer más hermosa! ¡Demad el día de 2011! ¡Qué impresionante! Sonido Fania 97 ¡Gracias hermosa!